¿Qué es el Festival de Cortos de Chillán? El Festival de Cortos va a tener lugar entre los días 23, 24 y 25 de abril y tienen hasta el 20 de abril para enviar sus cortos. Estos cortos pueden ser desde 30 segundos hasta 8 minutos. Yo les recomiendo que se pongan activos, que vayan, que manden sus trabajos porque va a ser una fiesta muy bonita, una fiesta de arte, de muestra, de creatividad. Ahí tienen que estar ustedes con sus trabajos y también como espectadores viendo el trabajo de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!